La movilidad en el parque tecnológico sólo puede ir a peor. Es la advertencia que lanza el presidente del PTA, Felipe Romera, que más allá de las inversiones que están sobre la mesa para prolongar el Cercanías, o incluso el Metro en un futuro, apuesta por soluciones inmediatas que alivien unos atascos que irán a más conforme esta zona empresarial continúe creciendo. Romera apuesta por poner fecha a los proyectos, pero sobre todo insiste en que no es cuestión de decantarse por uno único. No hay una solución que solucione los problemas de movilidad. No hay una. Los problemas de movilidad se tienen que solucionar en base a un conjunto de soluciones amplias que son a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, el tema, por ejemplo, que se habla del Cercanías, está muy bien, pero ¿para cuándo tendremos el Cercanías? ¿Cómo vamos a convivir hasta que se tenga el Cercanías? Por mucho que se quiera correr, cuatro o cinco años, es decir, ¿qué va a pasar mientras tanto? El presidente del Parque Tecnológico resalta la necesidad de aplicar medidas puntuales como las puestas en marcha de forma piloto el pasado año durante la semana de movilidad, cuando se reguló la glorieta de acceso o se reforzó la línea de autobús. Medidas que pueden ir desde el punto de vista del parque, de cambiar los horarios de entrada a algunas empresas, de agilizar el tema de la rotonda, muchas de estas medidas a corto plazo se vieron en el estudio, el proyecto piloto que se hizo durante la semana de movilidad el año pasado, que fue muy satisfactorio, ¿no? y que son medidas que de alguna forma no son excesivamente costosas.